Si escucháis la palabra Hurdano, seguro que lo relacionaréis con la comarca del norte de Extremadura, conocida como Las Hurdes. Como bien sabréis, es un lugar inhóspito, completamente aislado y abandonado de la mano de Dios. Es considerada como uno de los pueblos malditos de España. Pero si os digo la palabra agote, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? ¿Quizás una comarca? ¿Un pueblo? ¿Una cultura? ¿Un gremio de constructores? ¿Ninguna de ellas? ¿Todas? ¿Quién sabe? Para resolvernos estas dudas, hemos invitado hoy a Xavier Santoshena Alzúa, quien sabe perfectamente qué es o quiénes son los agotes. Xavier es restaurador, escultor y poeta. También es cofundador, junto a Teresa Lafragua, de tres museos de los cuales luego hablaremos. Y sé de muy buena tinta que esto da una eminencia en todo lo relacionado con los agotes. Y lo vamos a comprobar ya mismo porque le tengo esperando al otro lado del teléfono. Hola, Xavier, y bienvenido a Misterios Universo La Red. Buenos días y agradecido de estar aquí en el programa. Muchísimas gracias, Xavier, por venir. Oye, has escrito un libro llamado El orgullo de ser agote, de la editorial Erein. Bueno, en realidad sois dos personas quienes lo escribís, que sois tú y Josu Legarreta Bilbao. Y por el título, ¿puedo deducir que ambos podéis ser auténticos agotes? Pues sí, sí, sí. Yo soy agote de sangre. Josu es de apellido, pero yo soy de sangre por vía materna y vía paterna. Soy agote. Ser agote y nacido en Bozate, Navarra, con más razón todavía. Pero bueno, agote. ¿Qué es agote? Nosotros somos un gremio de la construcción. Nuestras raíces se remontan al año 507. Somos visigodos. Somos huestes de los visigodos. Huestes en la batalla de Biulí, esto es en Francia. Bueno, el ejército galo derrotó a Larico II. Y bueno, desde entonces tenemos una documentación, bueno, al principio por la palabra, y como documentación tenemos desde el año 1000. Por lo tanto, nosotros, siendo huestes de un ejército vencido, somos los parias, somos la gente despreciada. Pero somos un colectivo de la construcción de la madera en todo el ejército. Hace falta el gremio de la madera, pues para cocinar había que aportar leña, conociendo los materiales, los árboles, cuáles de más, quién da más calorías, hornos de cerámica, de cal, todo esto hace falta en un ejército. O el acarreo, o el armamento. Por lo tanto, sí somos un colectivo de la construcción. Bueno, pues entonces nosotros derrotados en Biulí, pero los visigodos tenían cuartel general en Toulouse, en Occitania. Occitania es el sur de Francia. Lo que es Aragón hasta Barcelona, la parte francesa, hasta Toulouse, eso es Occitania. Bueno, pues estamos allí establecidos, pero claro, estamos, no tenemos tierras, entonces somos los parias. Más bien la gente despreciada y demás, pero somos un colectivo de la construcción. Y de hecho hay unas huellas fantásticas, fantásticas. Todo el sur de Francia, el Pirineo, las construcciones, que los tejados son muy agudos, muy agudos, entonces todos, más las iglesias, eran nuestro proceder. O sea, nosotros trabajamos en las obras importantes. Y de hecho, ahí están, en la parte francesa, en el de Arne, el Chateau de Montaner, hecho en 1396 por los agotes. Ahí está el castillo de Poe, es impresionante. En Poe es una ciudad del de Arne. Bueno, de España pues están unos 150 kilómetros, ahí se ve perfectamente la autoridad que tenían ellos a la hora de la construcción. Éramos un colectivo requerido. En el románico, por ejemplo, en el románico éramos segundones. O sea, primaba el primer oficio, que era la piedra. Pero en el gótico somos los principales. Entonces, ahí es un colectivo de la construcción. Al final, todo se define como un colectivo de la construcción de la madera. Bueno, pues documentos. Documentos. Tenemos uno que se escribió el año 990, el año 1000. Esto es en Luc de Bearn. Es un cartulario que se escribe, bueno, Aureol Donat. Esto está escrito en latín. Hace donación de tierras, viñedos a la iglesia. Se refleja en el cartulario. Y este documento aparece el año 1626. Hasta el año 1000, pues no hay un documento escrito. Entonces, sobre esto, en Francia, hay muchísima información. Hay antropólogos, escritores, investigadores que datan todo este tema. Bueno, pues el año 2003 hubo un congreso en Carcassonne. Carcassonne. Esta es una ciudad en Occitania impresionante, de mucha historia, y vale la pena conocerla en tiempo del catarismo, sobre todo, ¿no? Bueno, pues estos llegan a la conclusión. Lo primero, abote es la palabra peyorativa aquí. Pero en Francia, nosotros venimos de Francia, ¿eh? La palabra es crestias como cristianos reconvertidos, ¿eh? Eso hablaremos porque somos herejes en principio, arrianos y luego cátaros. Bueno, pues ese es el motivo de que en este congreso en Carcassonne, si nosotros somos el gremio de la construcción de la madera, mas tenemos el documento del año 1000, por la palabra cabot, aquí en Francia es cabot, capots, gaets, gafets, gesit, cacucas, carot, oselier, gabaix, depende de la zona, es la palabra peyorativa. Entonces, cabot, cangot es perro godo. Perro godo, o sea, y todos los investigadores se centran en la palabra, cangot, perro godo, o sea, huestes de los godos. No obstante, también hay algún investigador, Pierre Marga, que era un arzobispo, que decía que éramos huestes de los sarracenos de la batalla de Poitiers, el año 732. Entonces, bueno, hay unas raíces perfectamente definidas, pero sobre todo nosotros, gremio de la construcción, con el primer documento del año 1000, y estamos asentados en Occitania. Bueno, en Occitania, ¿y a qué se debe el gremio de la construcción? En el románico, si estamos hablando del año 1000, en 950 es cuando se realiza el románico. El románico porque en lo que es la Galia, lo que es la Francia, desligándose de la construcción anglosajona, ya pretenden hacer un estilo de construcción propio. Con Bernardo de Caraval, ese era un poco el dirigente del tema. Para ese momento ya habían unos 1600 monasterios hechos en Francia. Bueno, el gremio de la madera y el gremio de la piedra. Estos tienen sus maestros constructores. El de la piedra es el maestro Jacques, el de la madera es el persubis, pero entre los gremios, al ser unos más líderes que los otros, hay un pique, hay un enfrentamiento, y en un momento dado le asesinan al maestro Jacques, al de la piedra. Y entonces es un cataclismo, o sea, se persiguen a muerte, pero cuando la cosa se pacifica, se vuelven a hacer los gremios. El de la piedra, con su maestro constructor, pero en ese gremio no admite a ninguno, bueno, admite a otros gremios menos a los de la madera. Los de la madera admiten a todos los gremios, pero en ese momento dado hay un exceso de trabajadores, porque esos 1600 monasterios, ¿verdad? Entonces se forma otro núcleo, otro colectivo que se llama deber y libertad, el péndulo de Salomón o los hijos de Salomón. Entonces este pudiera ser, pudiera ser el conjunto de los agotes, porque luego en construcciones templarias, en Soria por ejemplo, vemos en el cañón de Río Lobos, todas las huellas de los temarios, ahí aparecen los hijos de Salomón en el camino de Santiago. Por lo tanto, somos un colectivo, y de hecho en Francia es muy importante, porque si el documento aparece el año 1000, el 990 al año 1000, el año 1100, el año 1100, para que se tenga una referencia perfecta de lo que son los agotes, lo que hemos visto arder, el 5 de abril van a ser dos años, la Catedral Gótica de Notre Dame de París, al ser gótica, esto se hizo el año 1100 aproximadamente, bueno, pues el techo normalmente es de piedra, porque en el colectivo agote, en el gótico son más importantes que los de la piedra. Se hace la estructura interior para forrar de piedra, precisamente milimetrada, bueno, ahí vemos la película de Ken Fowler, los pilares de la tierra, se ve perfectamente cómo se van haciendo esas estructuras. Pero de ese techo hasta el tejado, hasta arriba, hasta el gallur, hay una estructura de madera impresionante que se llama el bosque, esto es lo que se quemó en Notre Dame de París. Por lo tanto, el año 1100, hacerse idea de la importancia que tenían los agotes, eso en el año 1100. Bueno, somos un colectivo marginado, marginado, es una raza maldita, porque nosotros, siendo vigigodos, somos seguidores de Arrio. Arrio fue una herejilla, bueno, este fue un monje, que él no creía en la tercera persona de la Santísima Trinidad, entonces eso se combatió con sangre en la época de Constantino. Bueno, eso pasa, el arrianismo ya se fraguó, bueno, se negó ya, pero estando en Occitania, ya para el año 1100 empieza un movimiento religioso que es el catarismo. El catarismo es un movimiento con unos monjes búlgaros, los Bogomilo. El catarismo nace en Constantinopla, viene a Europa, Alemania, norte de Italia, Francia, en Occitania. Entonces, ¿en qué consiste el catarismo? El catarismo es cristianismo puro, los cristianos puros, pero no dogmáticos, no admiten los dogmas. ¿Jesucristo? ¿Hijo de Dios y lo van a crucificar? No, Jesucristo es un profeta. Ni la divinidad de la Virgen. La Virgen es de carne y hueso, ¿no? San José pita de algo, ¿no? Entonces, esos dogmas, o la transubstanciación del pan y el vino, entonces, dentro del catarismo están los perfectos y perfectas, que estos lo que predican es el amor fraterno y el pacifismo. Esto coincide en la época, ya a partir del año 1100, sobre todo en Occitania, está cogiendo un movimiento muy importante porque la gente, la caligracía, iba detrás de los perfectos y perfectas, los que daban ejemplo. Porque en este momento la iglesia se tambalea, la iglesia era opulenta y ver, pues, a los sacerdotes, curas, monjes y demás vivir en opulencia, pues eso, pues, no tenía seguidores. Sin embargo, los perfectos y perfectas, bueno, toda la gente, iban detrás de ellos. Javier, perdona, ¿y por esto es por lo que tenían ese hueco especial atrás en las iglesias? ¿No les dejaban que se acercasen a la zona delantera de donde estaba el cura? Exactamente. Este es el fenómeno porque, claro, el catarismo se combate, se va luchando contra el catarismo, hay una cruzada contra ellos. Y esto es el año 1208, mandan 30 obispos de Roma y al frente viene Armand Amaury. En Occitania, eso está recientado por los condes de turno, no existía Francia, sino que eran regiones y demás. Entonces, el conde de Toulouse es el que protegía a los cátaros, le interesaba, eran pacíficos. Entonces, el papa, en la época de Inocencio III, eso está muy mal visto, y mandan emisarios al conde de Toulouse, pues, para que haga cruzada contra los cátaros. Y en una de estas, como este no hacía caso, el conde de Toulouse, vienen con la orden de excomunión del conde de Toulouse. Esto era el máximo castigo que se le podía dar a la gente, y la gente temblaba con eso. Más luego se quedaban con todas sus posesiones. Pierde Castelnau, este era el obispo que traía esa misiva, y resulta que aparece muerto, y se dice por un sicario del conde de Toulouse. Y entonces ya se provoca una cruzada contra el catarismo. El Vaticano, con el rey de París, este es el Luis VIII, forman un ejército, y al frente viene Simón de Montfort. Este es una bestia, bretona, que habían estado en las cruzadas. Y por la parte occitana es Pedro II de Aragón. Pedro II, este, 28 años, rey de Aragón, cuñado del conde de Toulouse, este que quería hacer con las provincias catalanas, quería hacer un reinado, su reinado. Entonces, bueno, se enfrentan, esto es el año 1213, que es el detonante, es la fecha más importante. La batalla de Muret, los dos ejércitos. El occitano es muy superior al de Simón de Montfort y el Vaticano, pero la estrategia de Simón de Montfort es que le localizan a Pedro II de Aragón, que justamente se había cambiado la coraza con un soldado, lo matan, lo sitúan, lo matan, y entonces el ejército va a la desbandada. Ganan, el Vaticano, y se quedan las tierras. Entonces, esto es el año 1213. Para entonces había predicadores en la zona y estaba Domingo de Guzmán predicando para traerlos al redil. No había forma. Bueno, dos años más tarde, se funda la Orden de los Dominicos, 1215. Y en 1229 se les da la venia del santo oficio. La Inquisición nace ahí. Ahí hay libros que en cien años dicen que hubo un millón de muertos. La Inquisición arrasaban con todo. Un millón de muertos. Pues entonces la gente, la gente humilde, la que no tenía nada que perder, porque los agotes eran técnicos en la construcción, bueno, huyen. Unos llegan hasta Bayona, Las Landas, suben hasta Bayona, Borgoña, Champagne, Elbe Arne. Se extienden por todo eso. Bueno, otros pasan el Pirineo y ahí tenemos una huella maravillosa que la descubrimos. Bueno, me la enseñaron y desde luego la huella es fantástica. Muret está al otro lado de Huesca y por el paso de Tierra, por el túnel, antes no había túnel, por ahí que es la parte más baja del Pirineo. Pasaron y ahí están unos pueblecitos, plan, bueno, el plan es muy famoso por el autobús de las mujeres y demás, ¿no? Pues en las iglesias hay una segunda puerta, pila bautismal distinta, agua benditera distinta, enterrados en otro sitio. Esta es un poco la venganza del haber estado en Occitania, el haber sido medio cátaros, aunque los, me imagino que los que trabajaban la madera pasarían de la religión, ¿no? Pero las mujeres, como eran tejedoras y los bogomilo eran comerciantes de telas, ahí estaba un poco el caldo de cultivo. Desde entonces somos un pueblo maldito. Javier, perdóname, ¿y cómo un pueblo tan poderoso y con tantos recursos, por qué es tan desconocido? Porque la mayoría de la gente no conoce qué es un agote. No, no conocen porque, bueno, bien se ha tratado de no tener documentos. Aquí en España se ha escrito muy poco sobre ellos. Sánchez Dragó en el libro, Avidis Gorgoris, escribió, pero bueno, unas, nada, una ligereza sobre los agotes. Aquí no se conoce, no se ha querido conocer, que es distinto. Porque en Francia, también al ser malditos, porque claro, nosotros llegamos, llegamos, llegamos en el siglo XIII, llegamos a Bozate, que es el norte de Navarra, el Baztán, y allí nos situamos en un barrio, en unas tierras que son de Ursúa. Ursúa es el de la aventura del dorado con Lope de Aguirre, la familia, ¿no? Pues estos para el siglo XII estaban ya instalados allí. Y nosotros somos los lacayos, somos los creyados. Nosotros le trabajamos, tanto las tierras como le hacíamos armamento, como, bueno, hacíamos todo. Y las mujeres tejedoras, ¿qué más quería la señora de Ursúa tener bajo su tutela gente que le quiere trabajarse, ¿no? Entonces nos instalamos ahí. Agotes, agotes, en un principio había muchísimos, porque sobre todo el sueño de los agotes, de los constructores, era hacer el camino de Santiago. Y ahí es la razón de que, por fechas, nos toca trabajar en la Catedral de Burgos, en la de Sasamón, en la de León, Fromista, todo el románico y el bótico, sobre todo, ahí está, ahí está la prueba. Documentación, no es que haya mucha aquí en los archivos y demás. Y todo lo que hay, bueno, hemos querido recopilar. Hemos recopilado muchísimo en el libro, pero todavía existen más documentos. Pero los documentos principales están en el Vaticano. En el Vaticano sí que hay documentación. Haceros idea cómo vamos a sacar nosotros la documentación del Vaticano, cuando los templarios, que eso sí que era un colectivo impresionantemente fuerte, los mejores arquitectos, navegantes, banqueros, desaparecen en el año 1310, 1314, y ahora han empezado a sacar algo de documentación. Nosotros, tristes de nosotros, a ser marginados, porque, claro, nosotros tenemos esta idea, la marginación, hasta qué punto estaba. Nosotros llegamos a Bozate, en el Baztán. El Baztán son quince pueblos, con un alcalde para los quince pueblos, pero hay una diferencia social. O sea, el que tenía casa y tierras era el hidalgo, el hijo de algo. Era una categoría que a estos los llevaban a las incursiones, porque siempre se estaba guerreando, ¿no? Entonces les daban botín de guerra, tierras de los comunales, más el escudo del Baztán, puedes ir al caserío más recóndito que tiene escudo. Sin embargo, nosotros no podíamos tener cargos civiles ni militares, ni religiosos. Entonces, esa marginación viene que en las iglesias había una segunda puerta, más baja, más estrecha. Había que bajar al jardín, en plan de humillación. Estaba el agua benito. Estás marcados. Bueno, recluidos en un rincón. Agua benitera distinta y pila bautismal distinta. Ahí es el modelo. En la iglesia de Plan, la pila bautismal está perfectamente definida allí, preciosa, ¿no? Y la mayor humillación en ese momento era que el enterramiento. Entonces, el campo santo, el 95% bendecido y el 5% sin bendecir. Y en el 5% se enterraba a los apátridas, suicidas, extranjeros, gitanos, judíos, señoritas de vida alegre y los abotes. Esa diferencia muy marcada es la que marca a la persona, ¿no? Entonces estás totalmente marginado. Y bueno, esa marginación se ha visto desde el momento que el que tenía casa y tierras tenía otro escalón en la sociedad. Iglesias, por ejemplo, había cinco tipos de diferencias. En los parientes del cura, en los del caserío que tenían no sé qué tierras y demás, había cinco clases, ¿no? Yo de niño he conocido los funerales de primerísima, primera, segunda, segunda extraordinaria y la sencilla que era una misa sin más y se acabó. O sea, esas diferencias no las han marcado. Hoy en día no existen, pero antes, estoy hablando de hace unos 50, 60, 70 años, ¿eh? Esa es un poco una cosa totalmente marcada. Javier, ¿y los abotes se han avergonzado alguna vez de su identidad o, a pesar de todo, han tenido un orgullo colectivo como grupo humano? Bueno, orgullo, por supuesto que hay. Pero siempre ha habido una cierta vergüenza, una cierta vergüenza, porque, claro, la sociedad te marcaba porque nosotros en tiempos éramos endogámicos. Había que casarse entre nosotros. Entonces, uno que tenía esa clase superior, ¿cómo se iba a casar con un agote? Los agotes se casaban con los agotes de la parte francesa, ¿eh? Entonces, esa diferencia sí ha habido, sí ha habido hasta no hace mucho tiempo, ¿eh? Te diré una cosa, hay una tesis escrita por una italiana, Paola Antolini, y está consultando, consultando, preguntando a la gente mayor, oye, ¿vosotros os casabais con la gente de bozate y demás? Pues no, pero mira, ahí hay un ejemplo, un evanista, un evanista, un tallista de bozate, se casa con una cocinera de Aritzkun, de nombre Felisa, y esa boda fue muy criticada. Resulta que son mis padres. Mi madre se llamaba Jesúsa, no Felisa, pero bueno, ahí está el nombre. Eran mis padres, o sea, casados pues en el 40, aproximadamente, en 1940. O sea que la diferencia sí ha habido. Hoy en día ya no hay tantas diferencias por una razón, por una razón. Hay que hacerse idea que un latifundio de un caserío, era el caserío que tenía 10-12 vacas, 10-12 vacas, porque la estabilación la tenía dentro de casa, por eso los caseríos son tan grandes. Bueno, los agotes no tenían ganado en un principio, pero lo que sí tenían era el oficio, la cualificación de la construcción. Entonces, al final de mes, más o menos, había un sueldo, cosa que en el caserío tenían que venderle ternero pues para nivelar las finanzas. Entonces, había un bienestar quizás superior al del caserío, porque claro, toda la familia tenía que estar al tanto de las labores de la labranza, ¿no? Sin embargo, en Bozate eran mucho más libres. El oficio, el contrabando, entonces eso sí ha sido mucho más marcado, pero la diferencia de la endogamia era precisamente por eso, o sea, la diferencia con el resto de la gente. Hay muchísima gente exogámicos, por ejemplo, los que trabajaban en el camino de Santiago, estos no se casarían entre agotes, entonces esa sociedad es mucho más diluida y también la gente que iba a la diáspora, los que iban a América, por ejemplo. Pero siempre había un complejo, había un complejo de decir que eran agotes. Agotes ya había una fama de que, bueno, estos eran marginados y demás, pero la gente, una vez ya que los trataba, estaban mucho más encantados porque la gente mucho más laboriosa, ¿eh? Entonces ahí está un poco la diferencia. Xavier, hemos hablado antes de documentación de los agotes y yo mi duda es, ¿ellos tenían su propia literatura, documentación o archivos generados por ellos mismos directamente o todas las fuentes documentales que disponemos ajenos a lo que es el Vaticano corresponden a terceros? Sí, es a terceros. A terceros y sobre todo en litigios que han concurrido sobre los agotes. Ahí están los archivos de... nosotros hemos ido a los archivos, precisamente, a los documentos originales. Eran documentos donde había una marginación, había una expulsión de ellos, tanto en Tolosa, por ejemplo, en Guipúzcoa. En Guipúzcoa habían agotes. Pero era una sociedad que no admitía a citanos judíos, judíos, ni gente de raza negra, ni agotes, por la pureza de sangre, ni tocas por la Inquisición. Entonces hay muchísimos documentos que los hemos aportado en el libro donde aparecen esas diferencias. Y literatura, desde luego, no tenemos. Lo que sí tenemos es un cancionero. Cancionero porque los agotes, lo mismo que los occitanos, los occitanos trovadores. Entonces, aquí son los músicos los que tocaban el chistu, el acordeón, el clarinete, en fin, se define perfectamente como un barrio músico total. Entonces, documentos oficiales no existen, salvo todos esos documentos de los archivos de Navarra, de Tolosa, de Yodio... O sea, hemos ido a los ayuntamientos y mirando los archivos. Entonces, sí, hay documentación. ¿Por qué? Porque referente a los agotes sí tenemos unos documentos que han habido dos reyes, dos reyes que han protegido a los agotes. Y hay un papa, León X, también ha protegido a los agotes. Esto, y eso está en documentos, León X, esto es el año 1515, 1515, se le hace petición de doscientos agotes de cinco diócesis, Huesca, Jaca, Pamplona, Das y Bayona, pidiendo que tengamos igualdad en las iglesias y en los campos santos. Entonces, manda una bula a través de la catedral de Pamplona, diciendo que estos son cristianos, por lo tanto, no hay esas diferencias. Bueno, pues llega la bula, pero el paisanaje es el paisanaje. Se sigue todavía con la misma diferencia. Y luego los reyes que han tratado sobre los agotes es Carlos V. Carlos V, bueno, se le hace una petición, porque en el 1513, en la batalla de Amayur, es cuando se divide en Navarra, pero bueno, se le pide que nosotros, bueno, esto como anécdota, no pagamos impuestos, pero queremos pagar, queremos igualdad. Y entonces, este aboca por la igualdad. Hay un documento firmado por el marqués de Miranda, son varios folios, y al final dice, quien veje, margine o insulte a los agotes con la palabra agote, 10.000 maravedíes de multa. Bueno, llega el edicto, pero el paisanaje es el paisanaje, o sea, las diferencias siguen. Y tenemos al rey Luis XIV, el rey Sol, este se casó en San Juan de Luz, y este aboga por los agotes por la igualdad, que no haya desigualdades, y bueno, somos partícipes de la construcción del Palacio de Versalle. Trabajaron 32.000 personas. Entonces, en ese momento incluso, existe la diferencia, y bueno, este va pidiendo dineros a los senescales de las zonas, los representantes del rey, ¿no? Entonces, al del Bearne, le pide 25.000 luises de oro. ¿Y de dónde saco 25.000 luises de oro? Bueno, pues al intendente general de finanzas, Diwadi Valet, se le ocurre, bueno, aquí hay un colectivo de agotes que andan por libre, pero no están censados. Les vamos a pedir dos monedas, dos luises de oro, conseguimos 25.000 y los censamos. Esto es en el año 1684. Los afrancesamos, digamos, ¿no? Bueno, consiguen 50.000, no porque los agotes fuesen ricos, sino que había maestros constructores que pagaban por los que no podían pagar. Hubo una revuelta y bueno, se quedó un poco en ello, pero ya se les daba ya como liberados, como ofrensados. Entonces, dos reyes y un papa, eso dice algo, y esos documentos existen, existen, y de hecho en el libro los ponemos perfectamente. O sea, este libro que hemos escrito, El orgullo de ser agote, yo me siento orgulloso, y desde niño yo tenía ese concepto de agote y de querer hacer algo, porque en el barrio sí existía un complejo. El decir que era agote abiertamente, pues como que no. Y bueno, desde el 98, que montamos el primer museo en Gordienea, Historia, Arte y Tradición, al 2003 hicimos el parque, que eso es, o mirad los agotes, porque es todo el trabajo de madera, es un parque de 35.000 metros cuadrados, con bordas, bordas son cabañas, y bueno, pues ahí es una delicia el ver y el sentir eso. Y el tercero es en Arciniega, y ese es Taller Museo, o sea, tres filosofías distintas, pero siempre con el espíritu de agote. El pueblo agote no solamente se quedó en el norte de España, se acercó más hacia el centro, hacia la capital de España, y construyeron allí una edificación de la mano de un noble llamado Juan Goyeneche. ¿De qué edificación estaríamos hablando, Javier? Bueno, pues esto es en la época de 1700 aproximadamente. Juan de Goyeneche, este, la casa, palacio, la tiene justamente en el límite de Bozate con el pueblo de Avizcún. Por lo tanto, está en Bozate, pero pertenece al pueblo. Y esta era una familia noble, que estos sí tenían relación con la corte, y este se crió, estudió con los jesuitas en Madrid, Juan de Goyeneche. Bueno, pues este era un personaje muy importante, fue ministro de Hacienda, a la vez fue tesorero de la reina Isabel de Farnesio, la segunda mujer de Felipe V, que se casó por poder, ¿no? Esta era italiana, llega aquí a Madrid, fenomenal. Y Felipe V es el primer rey Borbón. Esto es del año 1700, aproximadamente, 1680 a 1700. Bueno, pues este personaje interviene en la corte, es muy famoso, muy importante, incluso da dineros, da dineros o presta dineros al rey. Bueno, se hace la carretera de Valencia, este tiene los comunales de la madera, en el Pirineo, más, bueno, de hecho su casa es lo que es la Academia de Bellas Artes San Fernando, ese es el palacio para él, pero murió con 73 años y no lo pudo disfrutar. Pero, este en ese momento, con Felipe V, Felipe V es nieto de Luis XIV. Luis XIV, con toda la opulencia en París, llega a Madrid y te encuentra que Madrid no es París. Entonces, bueno, siempre su orgullo y el querer estar, el querer superarse, bueno, la granja San Gil de Fonso se construye en aquel momento, pero no obstante hacía falta técnicos, artistas de gremios y se crea el nuevo Bastán. Eso está en Alcalá de Henares, a 40 kilómetros de Alcalá de Henares, en los campos de Acevedo. Bueno, de hecho están allí la iglesia de San Fermín de los Navarros y demás, y Juan de Goyeneche trae a la gente de Bozate, al ser operarios cualificados, los trae a Madrid, en fin, pues para trabajar el pídrio, en fin, para pelarles, en fin, para todo lo que hiciese falta. Total que ver cómo se vive, dónde se vive en Bozate o en Madrid, la cosa no era la misma, porque el Agote siempre ha vivido cerca del río y siempre que había bosques. Entonces, en Acevedo quemaron todo, se consumió totalmente, claro, para los hornos y demás, hacía falta materiales, no lo sabía. Entonces volvieron todos otra vez al Bastán. O sea, no hay un apellido en el registro del cementerio del nuevo Bastán que sean apellidos de Bozate, porque además nuestros habilidos son toponímicos y patronímicos, o sea, están perfectamente definidos. Entonces, esta es un poco la relación que nosotros, en la construcción y demás, no solamente el nuevo Bastán, sino que en cualquier otra construcción éramos técnicos. Y esa es la relación que tenemos con Madrid. Javier, ¿los Agotes que residís en España, tenéis actualmente relación con los Agotes que viven en el sur de Francia? Bueno, en Francia, eso sí que se ha diluido más que aquí. En Francia hay unas muestras maravillosas, las iglesias, que todavía está a la segunda puerta, en Saint-Téthien de Baicorri, por ejemplo, o en Monet, Monet, una iglesia gótica del XVI, que hicieron ese bosque famoso que se enseña a los turistas, sin embargo tenían la puerta ahí. Pero se perdió totalmente. En Francia se terminó esa discriminación con la Revolución Francesa, 1787-89. Liberté, egalité y fraternité. Entonces, esas diferencias sociales se terminaron. No de golpe, poco a poco, pero se terminaron totalmente. Y aquí en España, fue el año 1817, en las Cortes de Navarra, ya se abogó por la igualdad de toda la gente. Bueno, había contrarios en ello. De hecho, un mujer de las Cortes de Navarra, Cacharnaus, hacía ver que nosotros éramos huestes de Muret, de la batalla de Muret, que habíamos luchado como cátaros. Entonces, para que se siguiese esa marginación. Pero no, en el año 1817 se terminó el tema. ¿Y cómo abordáis el futuro vosotros los agotes? ¿Hay quizás alguna voluntad colectiva de reivindicar vuestro lugar en la historia? No, no, no. Eso ya ha pasado. Ya ha pasado. Y de hecho, la gente joven y demás muchas veces pasa de ello. O sea, puedes hacer hincapié en la historia. Puedes incentivar el orgullo, pero no pasa de ahí. O sea, el sentirse de bozate y demás es un orgullo. Y la gente, antes si tenía complejo, ese complejo ahora está, por ejemplo, en las personas de 85-90 años. Pero en la juventud no. La juventud reivindica que es de bozate y demás. O sea, eso es muy positivo. Y esa es un poco la labor que hemos hecho en estos 22-23 años. Ahí se ha dado vuelta al tema, porque claro, se ha hecho ver lo que es la historia. Porque la historia nunca se ha escrito desde el interior, desde el sentimiento. Siempre ha sido una cosa un poco superficial. Y de hecho, Sánchez Dragó, lo que ha escrito en Gargos y Ávides, joder, pues es de chiste. Y como es unos cuantos más. Pero hay historiadores en Francia, sobre todo uno, escrito en 1840, Francisque Michel. Es impresionante. Él estuvo en los archivos de Navarra, él estuvo en bozate tratando con la gente y demás. Y él, en aquella época que si había diferencias conocen del pueblo, casi lo arrean. Porque era alto rubio y de ojos azules. O sea, porque la gente, la sociedad, tiene esa constitución. En estudios de seroantropología, hecho por Pilar Horst sobre el año 54, se nos definen como la sangre centroeuropea germánica. O sea, visigodos. Y no es una pena, la verdad, Javier, que todo esto se pierda. Porque, jolín, al final son miles de años de historia y se están... O sea, por no contar... Porque la gente no se molesta, porque la gente no quiere saber, se van a ir perdiendo. La verdad, es una pena. Porque al final forma parte de la historia de España y de... Es historia. Es historia. Bueno, lo mismo que nosotros, es una raza maldita. ¿Raza maldita por qué podemos ser malditos? Por haber sido herejes. Por haber sido no dogmáticos. Pero es que en España hay siete razas malditas, ¿eh? Tú has nombrado los de las urdes, que quizás son los que menos se habla de ellos, pero los tenemos muy cerca. Los pasiegos. Están en Cantabria y Burgos. Pasiegos. Los vaqueiros. Están en Asturias. Los vaqueiros de Alzada. Los maragatos. Estos son de Astorga. Estos son más conocidos. Los chuetas. Estos son los judíos de Mallorca. Los quinquis. Los quinquis, que no es la palabra peyorativa. Los quincayeros. Los gitanos. Esto es una raza. Y los agotes. O sea, los siete estamos en el mismo saco. ¿Qué habrán hecho los pasiegos? Los pasiegos son una gente maravillosa, que vive en unas cabañas, en unas laderas escarpadas, que tienen su casa, su ganao. Gente maravillosa, maravillosa, maravillosa. Bueno, de hecho, las mujeres, las mujeres pasiegas, a estas se les llevaba como nodrizas a las casas importantes de Madrid, para amamantar a las criaturas, porque se decía que eran las que mejor leche tenían, las pasiegas. Bueno, de hecho, en la diáspora hay mucha gente de Cantabria que migró. Se vinieron a Archiforraus. Es una sociedad fantástica, pero el concepto pasivo todavía se mantiene y la gente es maravillosa. Y los vaqueritos, no te digo nada. Sus costumbres de subir arriba, las arañas de arriba, con todos sus enseres, las gallinas, los conejos, los perros, todo el ganao, el verano subían arriba, porque no tenían tierras y entonces tenían que ir a tierras de los comunales. Y el invierno abajo. Y bueno, de hecho, cuando iban arriba, el cura iba, claro, les daba misa. Y bueno, también tenían su marginación en la iglesia de abajo, lo mismo que los agotes. Les decía, señores, aquí hay que cotizar a la iglesia. Y les decía, no, no, si nosotros cotizamos abajo. Entonces, bueno, estáis perdonados. Pero cuando bajaban abajo, les decía el cura aquí hay que cotizar. No, no, nosotros cotizamos arriba. O sea, gente tratante, es gente fantástica los vaqueros. Bueno, ahí están los maragatos, los maragatos de Astorga. Estos serán los arrieros, los arrieros oficiales de Galicia-Madrid. Y de hecho, los asentamientos más importantes de pescados y demás en Madrid estaban en manos de los maragatos. Y de hecho, los reyes y demás, cuando tenían que hacer un envío X importante y demás, todo siempre lo tenían que hacer los maragatos. Ahí están los catorce pueblos de la maragatería. Gente fuera de lo normal, con pocos recursos y demás, pero ellos se valían de la carreo. Importante. Los chuetas. Los chuetas, estos son los judíos de Mallorca. Bueno, estos en la época de los Reyes Católicos, expulsados, pero ¿qué pasaba? Que los beneficios iban a la Casa Real. A la Casa Real. Y no les interesaba que saliesen de ahí. Por lo tanto, les dijeron, los convertís al cristianismo y bueno, para los seis cristianos. Pero para los judíos son cristianos y para los cristianos son judíos. Hay una calle con platerías y demás y gente fantástica. El judío jamás es el secundiarte. O sea, el judío es judío. Los kinkis los tenemos y los kinkis ni el úte... Bueno, el úte sí. El nani, por ejemplo, era kinky, pero la palabra peyorativa. Eran los kinkayeros. Eran los que venían los que arreglar los feriales, los cacharros y demás. Hasta hace 60 años, todos los pucheros se remendaban con remaches, en fin, se hacían maravillas. Hoy en día, desde que llegó el plástico, se jorobó el invento y eso desapareció. Era un colectivo de 50.000 personas. Desapareció. Los gitanos es universal. Estos vienen desde la India y demás. Pasan por el norte. Se establece la mayor parte de Andalucía por el clima y demás. Bueno, pero esto es universal. Y los agotes. Y los agotes, bueno, somos el colectivo. Tenemos ese pecado original duplicado por arrianos y por cátaros. Y uno, pues ese es el estigma que tenemos. El estigma en tiempos hoy en día no existe ese estigma porque, por ejemplo, en Ariscun, que es la iglesia que pertenece Bozate, yo recuerdo el 54, yo tenía ocho o nueve amigos, y se tapió la segunda puerta, o sea, la puerta de los agotes. Pero sé perfectamente, y de hecho en el libro aparece dónde estaba la puerta. La pila bautismal de los agotes ahora está haciendo de florero en la casa del médico, para que os hagáis una idea. Entonces, claro, eso, esas huellas desaparecen y la gente, desde luego, trata de olvidar. Y sobre todo las generaciones anteriores a nosotros, desde esa endogamia y demás, bueno, pues ha querido olvidar. Pero es imposible olvidar. Hay cosas que no se olvidan. Por lo tanto, yo siempre tendré una antorcha encendida de mayor o menor intensidad, pero la labor que estamos haciendo allí en el parque con todas las visitas, lo primero que se les pone es un vídeo con todo un relato de los agotes, claro, en veinte minutos. En veinte minutos es un tema que puedes hablar horas sobre ellos. Pero bueno, entonces, poco a poco, la gente se va enterando de lo que es el concepto de los agotes. Desde luego, que con veinte minutos no vale casi para nada. No te enterarías muy, 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 muy superficialmente, porque, bueno, quienes estén interesados en aprender más, bueno, tienen, aparte de vuestra página web, que ahora hablaremos. Pero bueno, vuestro libro casi, casi llega a las quinientas páginas. Y, como bien has dicho, os habéis dejado muchísima información fuera. Así que, ahora, después de lo que me has contado, entiendo porque el título de El orgullo de ser agote. Así que, Javier, ya no tenemos excusa para que la próxima vez que escuchemos la palabra agotes no podamos decir que no nos suena de nada. Y estoy seguro que has despertado las ganas por saber más de este pueblo. Javier, si alguien, por curiosidad, quisiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, por el teléfono, sin ningún problema. Por teléfono, o si no, en la página web, por teléfono, con meter Sancho Tena, Sancho Tena, en Internet, sale, sale, sale ya. Hay muchísima documentación y continuamente estamos renovando. Y sí, hay información porque ya la gente hoy en día, lo primero que hace es mirar por Internet. Cuando se desplaza a un sitio, el bazán es precioso, es un paraíso. Entonces, ¿qué ver en el bazán? Pues aparece perfectamente Sancho Tena. Muy bien. Y, bueno, aparte de eso, el verano hacemos unas visitas, aparte del museo, por el barrio, dando las características de arquitectura, de la vivienda, de la sociedad liberal, mucho más liberal que la otra. La otra estaba dominada por la iglesia. Sin embargo, donde primero se empieza a bailar a la garrao es allí. Es un barrio que a finales del XIX había 300 personas viviendo. Hoy en día somos unos 100, sobre los 100, había cinco bares y hasta había una casa de citas. O sea, liberales por demás. Sin embargo, los pueblos, Arizcum, por ejemplo, 500 habitantes en total. Bueno, tres curas. Y el dominio que había de los curas sobre la sociedad era terrible. Y es terrible. Entonces, si allí se empezó a bailar a la garrao, pues en el pueblo no se bailaba hasta más tarde. Y allí era un tema folclórico maravilloso. Venía gente de otros pueblos y demás en piscis a la especie de ropería. Entonces, todo eso recalcamos en la visita. Y al final hay una empatía de la gente. La gente se siente agote. Pues porque tiene una forma de pensar mucho más liberal. Y eso es lo bonito. Y esa línea la hemos marcado este año. Hemos empezado con éxito y demás. Y bueno, pues poco a poco esto se difunde. O sea, hoy en día por los medios de difusión, pues es fácil contactar. Bueno, de hecho, periódicos nacionales y demás. Estamos haciendo entrevistas continuamente. Y hace 25 días estuve ahí en la Complutense, pues dando una charla. Pues a estudiantes y demás de sociales. Bueno, pues con mucho gusto, pues allá estuvimos. O sea, todo es difundir un poco el tema, el concepto, que se sepa lo que es. Nada más. Y, Javier, si hay gente que quiera ir a ver ese tipo de charlas, conferencias que dais, ¿lo anunciáis vosotros en vuestra página web o cómo pueden seguiros? Bueno, de hecho, el ir allí a Navarra es una pura conferencia todo. Desde la historia que se ve en el audiovisual, así estoy yo, estoy hablando con la gente, a la explicación de las esculturas precisamente también. Bueno, pues es una relación, es una relación. Y basta que haya una relación humana en la gente, pues para que se aprecie mucho más, se le dé más valor el tema. En una exposición de esculturas que hables con el mismo escultor y en qué se define y por qué sean las cosas, oye, no pidas más. No, no, es todo un lujo, la verdad, desde luego. Me comentaste también que se podían poner en contacto contigo mediante el teléfono. ¿El teléfono es el que yo tengo o alguno que tenéis...? Sí, este es el de mi mujer, 605-7178-57. Porque yo normalmente, si estoy en el taller, estoy con máquinas, pues ni oigo el teléfono. Pero bueno, esta es la forma de conectar, de contactar. Tú estás, tú estás, te has ido a este teléfono. Por lo tanto, es fácil el localizarnos. Vale, sí, no, 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 perfecto. Además, Teresa me lo mandó por e-mail y ahí lo tengo apuntado. Luego lo pondré en la descripción. Así que nada, pues, Javier, ha sido todo un placer haber podido hablar contigo y me ha encantado vuestro libro, que recuerdo que se llama El orgullo de ser agote de la editorial. Erein es un libro que no le falta de nada. Y yo lo catalogaría de una enciclopedia dedicada únicamente a los agotes. Pues, Javier, ¿es fácil de conseguir vuestro libro? Sí, 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 sí. En las librerías, bueno, de hecho, lo sacamos hace un año, el mes de noviembre, y el mes de diciembre ya se hizo una segunda edición. Y creo estamos en ísperas ya de una tercera. Pues está muy bien. Porque aunque es un libro técnico, o sea, no es un bestseller, no es un bestseller, pero es un libro técnico, pues, para estudiosos y demás, o gente que le vaya a la historia, pues sí, es un referente. Sí, exactamente, es un libro de consulta, tú lo has dicho. Exacto. Pues muy bien, Javier, pues, muchísimas gracias por venir al programa a hablarnos de los agote y os deseo el mayor de los éxitos con vuestro libro. Vale, se agradece. Pues nada, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Javier. Vale, igualmente. Gracias. 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 Gracias.